No sé, pero me van a decir que soy bruja, no lo sé. Pero esa imagen, había una imagen de llama altísimo en un lugar, parecía un colegio o algo así se veía. En esa zona estaba apagado, había un apagón en la noche. Y de pronto se prendió una llama fuertísimo cerca, se veía con las justas en la noche, en la oscuridad, parecía un colegio o algo se veía. Pero era una llama inmenso, más o menos dos de la mañana y media, más o menos empezó a prenderse. Pero los señores que estaban cerca a ese incendio, desde una casa, más o menos a una altura de tres pisos, dos pisos, estaban grabándolo. Con miedo lo grababan, todo lo que hacían esos benditos policías. Y luego empiezan a echar la culpa al pueblo. Hay videos, yo estoy segura que hay videos, va a haber videos, quizás por el temor a represaria, la persona que grabó no lo está publicando. Pero va a salir. Para esas gentes que están echando la culpa a la muerte de ese policía que dice calcinado, eso ha sido a partir dos de la mañana y media. Yo estaba pendiente toda la noche, yo he visto, eso fue grabado de uno de las personas, hay video ahí, hay una llama, de un momento a otro la llama empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Y fue fuerte la llama, y fue cerca a un colegio o algo así, se ve con las justas, pero la llama se veía. Al ver que la llama empezaba a crecer, se aclaraba el ambiente y se veía clarito, ya. Y ni un poblador estaba por ahí para que echen la culpa al poblador. Pero sí hay imagen, hay imagen, porque lo han estado grabando, eso fue dos de la mañana, ya. Hoy diez, diez en la madrugada ha sido eso. Así que no echen la culpa a los pobladores. Y ese Otaro la está mintiendo, echando la culpa. Hay video, hay video, vas a ver que lo venga, quizás por el temor a represalias no lo están haciendo, pero hay video, lo van a publicar lo más pronto. Tú que no creíste, echaste la culpa al pueblo. Si ellos, un día antes su tanqueta, el día ocho su tanqueta lo han quemado ellos mismos. Y hay imágenes que los mismos policías lo han quemado, y luego quisieron echar la culpa al pueblo y no les ha funcionado. ¿Qué más se puede dar a esperar de esta gente? A su propia colega lo han quemado, primero la habrán matado para que lo queman, porque no se escuchaba gritos, solamente el juego, el juego, la llama, la llama crecía, crecía inmenso, era la llama, en un solo lugar, pero en la oscuridad.